Florida impone control parental en redes sociales. La ley HB-3 establece reglas estrictas para menores de 16 años, prohibiendo cuentas a menores de 14. Este es el Flash Diario. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, firma la ley HB-3, introduciendo controles estrictos sobre el uso de redes sociales por parte de los menores de 16 años. La nueva normativa prohíbe completamente la participación de menores de 14 en estas plataformas y requiere consentimiento parental para los de 14 y 15 años para crear o usar cuentas existentes en redes sociales. Las compañías detrás de estas plataformas deberán acatar solicitudes de eliminación de cuentas dentro de cinco días hábiles, enfrentando multas significativas por incumplimientos. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Este será un cambio radical en el acceso juvenil a redes. La ley HB-3, sancionada por Ron DeSantis en la Florida, redefine la interacción de los menores con las redes sociales. Este nuevo marco legal, que entra en vigor el primero de enero siguiente, establece una veda total para los menores de 14 años y condiciona el acceso de los adolescentes de 14 y 15 años al consentimiento de los padres o tutores. El objetivo es proteger a los más jóvenes de los riesgos asociados al uso indebido de estas plataformas, como la exposición a contenido inapropiado o la interacción con depredadores sexuales. La industria tecnológica, especialmente representada por NetChoice, una destacada asociación comercial que representa a importantes plataformas de tecnología y redes sociales, ha sido especialmente vocal en su oposición a la ley. Argumentan que, más allá de sus intenciones de proteger a los jóvenes usuarios de Internet, la ley infringe los derechos garantizados por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual protege la libertad de expresión. Según NetChoice, al imponer restricciones sobre quién puede y quién no puede crear una cuenta de redes sociales, basándose en la edad, la ley limita injustamente el acceso a las plataformas de comunicación en línea, consideradas por muchos como espacios cruciales para la libre expresión y el intercambio de ideas. La asociación ha levantado banderas rojas sobre los aspectos de la ley relacionados con la verificación de la edad, subrayando que la implementación de sistemas para verificar la edad de los usuarios podría conllevar una recolección invasiva de datos personales. Esta preocupación gira en torno a la idea de que, para cumplir con la ley, las plataformas de redes sociales tendrían que recopilar, almacenar y procesar información sensible de los usuarios, lo que podría poner en riesgo su privacidad y seguridad. La recolección de datos a gran escala, especialmente cuando involucra a menores de edad, plantea preguntas sobre cómo se protegerá esta información, quién tendrá acceso a ella y cómo se podrá potencialmente utilizar de maneras que los usuarios no hayan consentido. Florida se suma a estados como Arkansas, California y Utah en el intento de regular el acceso de los menores a las redes sociales, enfrentando desafíos legales y bloqueos por parte de jueces federales. A nivel federal, propuestas como el Kids Online Safety Act y el Protecting Kids on Social Media Act buscan imponer consentimiento parental para menores de 18 años. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.